Estaba tan mal, esta vez si se me has golpeado fuerte Me abandonas dejándome a mi suerte ¡Yame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! The Más escala, no me contesta La paciencia pero esperando a que vuelva Paradista, sin retirar Vaticano a las calles ante este caso vea Odio las ventanas de esta casa venir a con ella y al practico hasta Odio descubrir la realidad ¡Aguaz, no entusiasmo! ¡Aguaz, no entusiasmo! ¡Aguaz, no entusiasmo! ¡Nos yo descubrí la realidad! ¡Las no enviar! ¡No sentadas a ver! ¡Esta vez que me asortean o aforcer! ¡Me abandonas! ¡Decadome a mi suecer! ¡No me vuelvo a meter! ¡No estés casi bien! ¡El otro día ya encontré! ¡Mirando tu foto! ¡Tres, un, ya, oi! ¡Tres, tres, tres, dos! ¡Solo es por toda mi avaricia! ¡Tres, un, ya, oi! ¡Tres, tres, dos! ¡Solo es por toda mi avaricia! Tres, un, ya, oi! ¡Holía! Porque regas los capos de este niño Con lágrimas que no lloras nada Porque ascofís a la memoria del pasado Por tu cama, con sonrisa, violencia Con lágrimas que no lloras nada Porque ascofís a la memoria del pasado Por tu cama, con sonrisa, violencia Porque ascofís a la memoria del pasado Por tu cama, con sonrisa, violencia Por tu cama, con sonrisa, violencia Por tu cama, con sonrisa, violencia Y yo siguen ahora Nos joden, nos joden, nos controlan y nos mienten Nos joden, nos joden, programando nuestra mente Nos joden, nos joden, programando nuestra mente Nos joden, nos joden, programando nuestra mente